El equipo que están aquí, estamos muy contentos de estar en Micanor Molinas y en la Escuela Agrotécnica 295 de La Potasa que ya vinimos el año pasado y bueno, si están por ahí los alumnos no creo, porque creo que eran de sexto, pero el año pasado nos hicieron una muestra interesante a los alumnos de sexto año en la sala de producción con alguna clase mostrando cómo los saberes los llevaban a la práctica concreta y nos llevamos algunas cosas muy ricas y unos cubos de naranja bárbaros que los hemos disfrutado y en función de las experiencias productivas y de desarrollo de saberes que hace esta escuela que es muy reconocida, muy querida, muy valorada por su trabajo, por su formación, por su acompañamiento a los jóvenes a cada una de las trayectorias escolares para que les vaya bien en los estudios y también les vaya bien en la vida porque en realidad detrás de una trayectoria escolar hay un trayecto de vida, un trayecto de vida personal, familiar, laboral y el gobernador siempre nos dice que donde hay oportunidades la gente se arraiga y se queda a vivir allí y donde no hay oportunidades se las busca en otro lado y entonces se producen las migraciones y es bueno que con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Trabajo, con Infraestructura como dialogábamos recién con el Presidente Comunal, por las obras y las acciones que él está pudiéndose hacer aquí por la ayuda que tiene del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial. Bienvenido que eso esté ocurriendo. Entonces es posible que los jóvenes se queden en su zona o si se alejan un tiempo transitoriamente para estudiar una carrera de educación superior en un instituto o en una universidad después vuelvan a su lugar de origen para ofrecer sus saberes, su profesión, sus criterios de desarrollo para que este distrito, este pueblo, sus escuelas, su desarrollo vaya en permanente crecimiento. En algún momento yo también en la década del 70 me tuve que ir de Roma. No había un instituto superior, no teníamos en la zona universitaria, me fui al Chaco a estudiar en Resistencia en la Universidad Nacional del Nordeste, el profesorado en Ciencias de Educación pero después volví a trabajar en mi zona, a ejercer la docencia en Avellaneda, en Reconquista, en Román, en San Roque en la Colonia Durán, en distintos lugares y uno va contribuyendo con su desarrollo. Y cuando yo era estudiante no pensaba ser presidente comunal o concejal y fui cinco veces presidente comunal y me ocupé de plantear este desarrollo que está hablando Roberto cuando toma la palabra. Así que el arraigo también es una construcción mental y social que se desarrolla a partir de decir yo tengo que darle algo a mi comunidad. Si mi comunidad me hizo crecer, tuve una familia, pude estar en relación con el hospital cuando estaba enfermo, si la escuela de carrera de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela agrotécnica en este caso me formó, me dio oportunidades, me permitió armar un proyecto de vida, también es bueno cuando uno pueda entregar, devolver con acciones, con trabajo, con integrar una comisión cooperadora. Algunos de ustedes, seguramente los estudiantes que están hoy aquí, serán en el futuro concejales o miembros de comisión comunal o serán dirigentes rurales o serán dirigentes públicos o dirigerán la comuna de Nicanor Molina. Eso hay que pensarlo, hay que soñarlo y hay que quererlo. Y uno lo hace cuando ama el territorio que habita. Y a mí me pasó lo mismo con Román. Y hoy estoy ocupando un cargo muy importante en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para que ocurran estas cosas. Así que les traigo el saludo de la Ministra de Educación y el abrazo cordial del señor Gobernador, el contador Omar Perotti.